La Ría de Leo La Ría de Leo, tranquila y con abundante comida, es un hábitat idóneo para las águilas pescadoras. Panchita lo sabe y decide pasar aquí el primer invierno de su vida. El 8 de febrero de 2011 el FAPA se lleva a cabo un plan de captura para proceder a su marcaje. Cuentan para ello con la colaboración de dos de los mejores especialistas en la materia. José Manuel Sallá, gornitólogo andaluz, inventor de una trampa que ha capturado ya unos 120 ejemplares en las marismas de Huelva. Y Fernando Ruiz, anillador bilbaíno que hace lo propio en la Costa Vasca. Con Panchita en sus manos, el mismo Sallago nos la describí. No, sabemos que una hembra, por el tipo de plumaje que tiene, en esta, el tamaño, sabemos que ya es una hembra y después un joven, porque está mudando primaria más interna, que únicamente son los jóvenes los que mudan en esta época primaria más interna, de ambas alas y plumas centrales de la cola. ¡Suscríbete al canal! El 1 de mayo de 2012, el ornitólogo francés Gilles Pérodin la localiza en el bosque de Orleans. Son 880 kilómetros en línea recta los que separan los dos enclaves. Un año después vuelve a encontrarla ocupando un nido en el mismo bosque, pero esta vez hay novedades. Panchita es madre de dos pequeños polluelos. El 4 de julio de 2013, el FAPAS es invitado por Gilles y Rolf Wall a participar en el anillamiento de los pollos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy importante que la operación se desarrolle en el menor tiempo posible para minimizar el estrés de captura. Música 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 Minutos después de haber llegado al pie del nido, los pollos ya están dispuestos para recibir las anillas. Este proceso, que incluye las mediciones y el pesaje, también es ejecutado con rapidez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Finalmente los pollos son devueltos al nido sanos y salvos. ¡Suscríbete al canal! Tras poco más de una hora el equipo se aleja del lugar dejando vía libre a Panchita, que regresa a comprobar que su prole se encuentra bien. Estas recientes imágenes confirman que los pollos continúan desarrollándose con normalidad. Los vemos ejercitando las alas, porque ya falta poco, para que den sus primeros vuelos. En la zona hay otros nidos ocupados en los que se repite el operativo de marcaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Loguet a mitad de los años 80, dando comienzo en 1999 el Plan Nacional de Recuperación. A falta de cerrar la temporada en el bosque de Orleans y sus alrededores, se contabilizan hoy 21 nidos ocupados y 32 pollos anidados. Y eso que, según Rolf Wall, esta ha sido una mala estación de cría. El clima frío y lluvioso del primer semestre del año ha condicionado que los machos no hayan podido hacer las capturas suficientes para alimentar a toda la familia, aumentando la mortalidad de los pollos. El futuro de la población continental francesa pasa por seguir con el marcaje y seguimiento de los pollos para tener un mejor conocimiento de sus áreas de dispersión, además de inventariar de forma precisa los lugares de invernada y de iniciar el manejo de nuevos hábitats favorables para la especie, facilitando así su colonización. Ahora solo queda esperar a que una de estas nuevas anillas vuelva a ser leída en cualquier ensenada de la costa cantábrica.